Lo que más miedo nos da a los seres humanos es la incertidumbre, entonces preferimos quedarnos con lo conocido que está podrido a aventurarnos a la incertidumbre. Hace unos días, Aislinn Derbez publicó este video en el que nuevamente deja entrever que su relación con Mauricio Ockman no iba por el buen camino. Recordemos que fue en marzo de este año que la pareja anunció que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes, con un comunicado que en parte decía, decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Y desde ese entonces, muchos de sus seguidores tenían el anhelo que todo esto fuera una etapa nada más y que la pareja lograra la reconciliación en favor de su hija Kailani. Y como somos muy amigos y de verdad nos amamos mucho y nos llevamos tan bien, hay una parte en la que ella no ha notado ningún tipo de cambio, ok papá ahora tiene otra casa y mamá sigue en el mismo lugar, pero ese es como el único lugar. Pero lo cierto es que las esperanzas de reconciliación parecen ser más lejanas, ya que en primicia descubrimos que Mauricio Ockman ya le solicitó el divorcio a Aislinn en una corte de Los Ángeles. En la documentación legal se cita que el motivo del divorcio de la pareja es por diferencias irreconciliables. Por otro lado, aunque la pareja anunció su separación hace unos tres meses, los papeles legales muestran que ya se encontraban separados desde el 10 de diciembre de 2019. La disolución del matrimonio tal y como ellos lo han manifestado en repetidas ocasiones parece ir en buenos términos, ya que Mauricio está pidiendo que la custodia de la niña sea compartida. Finalmente, pudimos observar que Mauricio está solicitando que la corte no le imponga ningún tipo de apoyo económico en favor de Aislinn y que las deudas y los bienes adquiridos durante el matrimonio sean repartidos equitativamente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.